Un ataque con granada ocurrió al mediodía de este martes en la Carrera 40 entre calles 43 y 44 en el centro de Barranquilla. Fuentes cercanas al caso le informaron a periódicos locales que hay por lo menos 14 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Las personas que fueron heridas fueron trasladadas hasta el Hospital General de Barranquilla y la Clínica Centro. Lo que sintieron quienes estaban cerca fue una explosión fuerte, relató uno de los testigos. A mediodía, cuando la zona estaba llena de personas. La tragedia parecía grande. Había hombres y mujeres esperando ayuda. En una esquina, un vendedor de frutas se desplomó. Tenía varias esquirlas en su cuerpo y estaba muy mal. A ese sí lo llevamos enseguida al Hospital de Barranquilla, relató uno de los mecánicos que se gana la vida en el sector. El grupo de antiexplosivos de la Sijín recopila evidencias en el lugar. El alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera hicieron presencia en el lugar.